Hoy nos encontramos en la plaza de la Catedral de Palencia, donde el Ayuntamiento, como propuesta del 2020, ha decidido colocar más contenedores para poder reciclar. Pero esta situación no deja de repetirse. No es normal que un chico, cuando tiene la papelera a dos metros, decidía tirar el papel al suelo. Otro papel en el suelo. Nos hemos gastado mucho dinero en contenedores y si la gente no está concienciada en reciclar, no podremos salvar el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!